Será mejor que no viajen. Pues tendrá que hacerlo. ¿Cuánto le debo, doctor? Estamos en paz. Ya he ganado mucho con lo que les hizo a los hombres de Baxter. Espero que le haya hecho rico. Señora. La esposa del doctor Barlow es muy guapa. ¿Te has fijado, eh? No estoy muerto. Me alegro de oírlo. Y amable. Nos ha tratado como caballeros, toda una dama. Una mujer como esa hace que un hombre piense en echar raíz. ¿Qué te dices? Él parece un tipo muy trabajador. Seguramente están intentando crear una familia. Una imagen muy hermosa, ¿verdad? Sí. Dicen que vale más que mil palabras. ¿Dónde crees que estará? ¿Dónde crees que estará? ¿Dónde crees que estará? Maldito crío. Maldito crío. Button está bien, jefe. Si le hubieran hecho daño, habrían saqueado la carreta. Tienes razón. Ahí está. Si estás despierto, Mous, tienes que ver esto. ¿Dónde te has venido? Ya lo he visto otras veces, Charlie. Salí con la manada. Te dije que vigilaras la carreta. ¿Qué le ha pasado a Mous? ¿Has oído lo que he dicho? Sí, pero... ¿Qué le ha pasado? Tuvo un pequeño problema en el pueblo. Parece algo más que pequeño. ¿Vamos a marcharnos? ¿No lo hacemos siempre y cuando ya hemos pastado en un sitio? ¿He hecho algo malo, Charlie? Déjale tranquilo un rato. Toma. Bebe un poco de café. Recién hecho, para variar. Esta mañana he visto a tres jinetes observando la manada. ¿Dónde? Más o menos a un kilómetro. Estaban parados mirando las reses. ¿Son los mismos? Esta vez son cuatro. El campo se llena de gente. Quizá deberíamos evitarlos. No serviría de nada. Conozco a los hombres como Baxter. ¿Se quedará con la manada o hará que se disperse? Si quería quedarse con la manada, ¿por qué no le retuvo en el pueblo? El sheriff ya tenía a Mous. Nos quiere a todos juntos. Y lejos de allí, cuando ocurra. No lo entiendo. Primero dice que nos vayamos y ahora... No fue lo único que dijo. Si sabes escuchar, un hombre te revelará sus malas intenciones. Hace unos años... ...llegó un rebaño que pasía en nuestros pastos. No fue un relato casual. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. No, no. No, no.